Los invasores Con la actuación estelar de Roy Finch como el arquitecto David Benin Los invasores Seres extraños de un planeta que se extingue Destino, la Tierra, propósito, adueñarse de ella David Benson los ha visto Para él todo empezó una noche en un camino solitario Cuando buscaba un atajo que nunca encontró Empezó con un merendero cerrado y abandonado Con un hombre tan fatigado que no podía seguir el viaje Empezó con la llegada de una nave de otra galaxia Ahora, David Benson sabe que los invasores han llegado Que se han adaptado al aspecto humano En alguna forma, debe convencer a un mundo incrédulo De que la pesadilla ha comenzado Estrellas invitadas Mark Richman Diana Vanderbilt Y como invitado especial a Durgeo Esta noche presentamos Las Sanguijueras ihre Las Sanguijueras lactose